Bueno, pues empezamos. Con las primeras luces del alba, y digo primeras luces porque con estas gafas no veo nada. Así que imagino que debe ser ya de día, sí, ya se ve. Vale, pues hoy toca ruta con los compis, vamos hasta la zona del Priorat, que la conoceréis por los vinos y todo eso, creo que vamos a Bombrío, Bonroch, Hospitalet, Tibisa, Porrera y Ruy de Cols, me parece. Para acabar en Alforja, Riera de Alforja, Borges del Camp y en principio a comer a casa. Así que nada, voy a probar otra vez la abuela. Lleva ya el depósito de 20 litros, ya ready to Maroc. He llevado una bolsa con bastante herramienta, llevo el compresor, no llevo cámaras, pero a ver si se mueve mucho, si hace mucho ruido. Como es una zona de bastante piedra, pues a ver si aguanta. Y ya haciendo los últimos test para Marruecos, que embarcamos la ruta, el Rally Clásicas del Atlas, el día 3, en Mengnes. Así que nada, últimos preparativos. Ya esta semana llevaremos la moto a lujo. Bueno, la moto no, las ruedas. Pondremos un Michelin Desert detrás y un Moto Z Enduro IT delante. Los dos con cámaras reforzadas, porque no voy a poner Mousse. Porque el Mousse son más para motos de Enduro. Porque aquí llevamos ya 157 kilos de moto, 20 litros de combustible, yo que peso 46, más la equipación. Entonces, entonces me paso. Y como hay varios enlaces, la primera etapa por carretera, y como no sabemos ir despacio, pues los voy a fundir. Entonces, he optado ya mejor por las cámaras reforzadas. Creo que... Bien, llevaremos recambio. Vamos tres amigos de aquí. Dos sí que llevamos las mismas ruedas, pero David, que lleva la Dominator, atrás lleva 17. Entonces hoy le diré que a ver si puede ponerse 18, que creo que tiene ruedas. Y entonces llevaremos un par de cubiertas por si se rajan o algo. Cámaras y herramienta pues lo que veamos para no duplicar. Como haremos el equipo de tres, pues tampoco hace falta que cada uno lleve desmontables, lleve de todo. O sea, con que llevemos compresores desmontables, parches y en fin, eso pues yo creo que con eso salvamos. Y luego la organización pues te lleva la caja de herramientas, todo el equipaje y por la tarde cuando llegas al sitio pues ya le haces una revisión. Entonces ya sí, ahí ya podemos llevar la herramienta que queramos. Incluso se puede duplicar para no estar esperando una 10-11 a que acabe uno para cogerla al otro. O sea, las más básicas. Y sí que tengo que coger ya, inmediato, y me tengo que poner las pilas es con las llaves de las ruedas, que todavía no sé ni que llaves son. Entonces eso sí que me tengo que poner las pilas y no sé si llevar una de vaso o coger una fija combinada para rueda delante y detrás. Y ponerla con bridas, como llevo en otras motos, al basculante, enfundada para no rayar nada. Bueno, todo eso. Así que nada, vamos a ver cómo va hoy la abuela. El otro día el autiche se portó y bien. Así que hoy... Ah, y otra cosa, tengo que solucionar el tema del asiento. Estas motos tienen una joroba aquí en medio. Entre que el asiento no es antideslizante y los pantalones tampoco, pues me voy escurriendo, escurriendo y al final me quedo encastrado ahí y no voy cómodo. No voy cómodo porque voy casi encogido. Pero bueno, ya he comprado un asiento en Wallapop. Viene de Mallorca, llega la semana que viene. Directo a Valladolid, a Laureli. Que ya está todo preparado para poner, para subirla unos 7 ó 8 centímetros. Y pondré algo duro, muy duro. Yo el mayor tiempo del tiempo voy de pie, pero si hay enlaces o lo que sea, voy por carretera, pues no me importa que sea duro. No como una tabla de estas de enduro, pero sí. Pero sobre todo que vaya cómodo sentado y más plano, a quitarle la joroba. O sea, de aspecto tendrá un aspecto horrible, pero funcionalidad sí que la tendrá. Y eso es lo que busco. Bueno, yo ya ahora entro en la autovía. Así que luego os cuento más. No sé, no sé si esos tres se van a abrir a la fiesta. Atrás llevo más mueble UVs. Y ya sabéis que cuando veo una mueble UV con el Poyalever, me acuerdo de uno. Y entonces, ¿me los tengo que fundir? Si es que no puedo remediarlo. No puedo remediarlo. ¡Vamos! Bueno, pues hemos llegado al punto de encuentro. Hemos llegado al punto de encuentro. Los Poyalevers siguen porque les da miedo la pista. ¿Y quién tenemos por aquí? A ver, ¿quién tenemos por aquí? Sí, ha venido ya. A ver... ¡Hombre! Tierra fuera, ¿eh? ¡Qué parte! ¡Frena de tan buen porte! ¡Qué tío, ¿no? ¡Qué tío! ¡Buen día, señor Javier! ¡Buen día, buen día, eh! ¡Buen día! ¡Al final te has decidido y te vindré! Sí. ¡Muy bien! ¡Parece que es muy ventrón! Si no, el tren no va a pasar a hacer la vuelta del carro. Sí, ya no. Bueno, ahora sí que parece que arrancamos, ¿eh? Son las ocho cuarenta y siete. Veintisiete, no. Minutos más del horario previsto. No, diecisiete, diecisiete. Bueno, pues ni tan mal. No he grabado el briefing de Aureli, pero creo que hay una trampa en el track. Creo que hay una trialera. Bueno, 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 bueno. ¡Qué polvaredad! ¡Qué polvaredad! ¡Madre mía! Es que no me acordé yo ayer de venir por la tarde a regarlo esto un poco. Vamos a ir Jokabi con esa huelilla también. Suzuki DR650. ¡Eh! La del botón. Y ahí estamos. Barcelona OC. Una clásica. Y la tiene guapa, ¿eh? La tiene niquelada, ¿eh? Ya he preguntado también ahí en el grupo, motos de enduro y tal. O sea que no, no creo que tarde en comprar algún hierro. Y ahora, ¿qué pasa? Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va la hostia. Está muy estrecho esto, ¿eh? Está muy estrecho. Está muy estrecho. ¿Y este qué le ha pasado? O esto es el radar. ¿Esto es el radar? No. Bua, chaval. Es que no se ve nada, tío. Es que no se ve nada, tío. Esta muy estrecho. ¡Bua, chaval! A ver, si Jokabi puede salvar esto, espero, ¿vale? Por el medio, perfecto, 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 está bastante roto, ¿eh? Siempre estamos con lo mismo, ¿no? Que se ven las cosas diferentes de una trail a una enduro, ¿eh? Y es que es así, ¿eh? O sea, con la enduro no te da miedo a nada, ¿por qué? Porque es muy ágil, responde, con una trail pues te lo vas pensando y eso era una chorrada, ¿no? Pero una chorrada pues que te puedes quedar enganchado porque la distancia al suelo del cárter es inferior, la moto tiene otras inercias Y claro, el cerebro te dice frena y no hay que frenar porque te quedas sin inercia y te quedas parado Y si te quedas parado, sabéis que el suelo desaparece, vas a poner el pie en el suelo y el suelo no está Y entonces viene la caída Tonta, pero una caída Que no te vas a hacer nada, pero que a la moto pues le puedes romper una maneta tranquilamente Y ya está Pero bueno, como dice David, esto es el auténtico trail Madre mía, no recordaba yo tantísima piedra, ¿eh? Madre mía, no, 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 no... y luego hay otras cosas que también hay que tener en cuenta porque no sé eso es ya como te acostumbras mira, ¿ves? ahora se ha puesto de pie pero va mucho rato sentado entonces claro, a lo que te acostumbres aquí hay que ir sentado porque si no, te comes ¡ay! las ramas ahí va, casi otra y otra ¡epa! hostia, ¿y esta zanja, tío? ah, vale, no ha hecho el agua importante llevar dentro de la moto debajo del asiento un juego de manetas porque es una tontería pero te arruina te arruina una salida pero bueno, ¿qué os voy a contar? que ya no sepáis llevo la bolsa que va haciendo algo mucho ruido y no sé bien bien lo que es si es el compresor que hoy he llevado para mirar a ver si va todo bien si no se cae o algo pero no sé quizá un desmontable que va dando en la base de en la parrilla no lo sé ¿dónde quieres ir alastar? ¿a la marcoquera o alá? porque está abierto yo tengo efectivo la han puesto, han arreglado el camino y para las motos no sé si lo han arreglado o no porque esto se va para todos los lados bueno aquello es la famosa Portella veis que las nubes siempre están acechando ahí arriba bueno pues ahí hay que sudar para subir la red está bien y la bajada, se baja por el otro lado, por el lado mar y está bastante mejor vamos vamos para arriba no, esa no la Portella, siempre con las nubes ¿verdad? acechando siempre vamos a romper el camino o mejor pisar por donde por donde ha la plana hola tío qué guapa la han dejado no 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 qué bonito El Joan Con su 4.50 ¡Guau! Menudo Pedragal Tío Tío Si llegas Si llegas a llamar ayer Para que lo rieguen Te hago una mamada Te hago una mamada ¡Qué pasada, tío! ¿Qué pasada? ¿Eh? Lo siento Las inercias Impresionan, tío Has de agafada Yo pensaba Yo pensaba que le dirías Al de la apisonadora, tío Que subiera a la portella Sería guapo que subiera a la portella Por eso pensaba Digo, ahora parar a Aureli Y le dirá Oye, vete a la portella No sé quién es ¿Ve? Pero vamos Se acabó Se acabó, ¿eh? ¿Ves? A ver aquí He venido ahora La yeriola Ah, ¿sí? Hostia Es nuevo Este vehículo es de emergencia, pues Oye, ¿y han arreglado la bajada de la yeriola o no? Pues no lo sé Pero mira ¿Y para subir también? No se sabe No lo sé Hostia puta, tío Ahora los blandengues Pues quieren ir por pista Javi, el Joan, la Aureli Y yo, Jokabi y David Pues queríamos un poco de hard trail Es que no se puede salir con los de primaria No se puede En fin Una ruta muy chula Que no he grabado del todo Pero la entrada a Tibisa Desde la ermita Creo que se llama De San Bartolomé Es muy chula, tío Muy chula Vas por un cañón Bueno, por un cañón así Y está Está muy chula Este es el pueblo de las cerezas Tibisa Una cooperativa bastante importante Y muchísima gente Está en el gremio Mira qué montañacas, ¿eh? Voy grabando el track Que luego colgaré en el Wikiloc No he tenido la precaución De cuando paramos Ponerlo en pausa Porque luego es que da risa verlo Porque ves una ruta Una ruta de 150 o 200 kilómetros Que te pone Tiempo en movimiento Cuatro horas Tiempo parado Cuatro horas Claro Unos desayunos Pues... Cuatro horas parado Vamos, cuatro horas De cigarritos La meadita Las cuatro fotos Y el momento que paramos Que queremos arreglar el mundo Pues son las cuatro horas Bueno ¡Suscríbete! 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 A ver qué pasa ahora ¡El jefe, el jefe! ¡Ya viene el jefe! ¡Vámonos! 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 Esto no me lo esperaba Ya estoy cansado De tanta piedra Y por fin Aurelia ha hecho un recto Aurelia ha hecho un recto Aurelia ha hecho un recto Ese recto chulo A ver quién es el siguiente Aquí vamos adelantando posiciones A medida que van haciendo rectos Yo voy detrás del mestre Que este controla O me rompe el faro O llegamos a puerto Pepe Pepe Hasta la polla De piedras Te lo prometo Yo creo que las han puesto Esta noche Y además escondidas Esa cadena le podían poner Un lacito rojo Si no te la comes Oh, qué bonito tío Qué bonito es el amor Qué bonito es el amor Más que nunca en primavera Depende Todo depende Una pena, ¿eh? Lo de Pau Y entre La flaca y el depende Se le recordará toda la vida Pau danés Grande Opa A ver Ya estamos otra vez parados A ver Cuando Cuando cuelgue la ruta En Wikiloc Le voy a poner la ruta De las paradas Un poquito maricón soy, ¿eh? Si es que hay que conducir Casi que con el culo Echándolo para un lado Para otro Para evitar los pedrolos Pua Y si no hay piedras Hay polvo Pepe Hasta la polla Qué bien va la abuela, ¿eh? No es la primera en nada Pero es que es la segunda en todo Te voy a poner El control de tracción aquí Porque estos cambios De asfalto a tierra La verdad es que Me pierdo un poco, ¿eh? Voy a desconectar el ABS Y a poner el control de tracción Buah, esta pista es muy chula Ya me acuerdo ya Que salimos a A Capzanes O cerca de Capzanes Oye, el faro aguanta, ¿eh? Nudo faro le he puesto ahí, ¿eh? Joder Qué bueno Y la extensión del pedal de freno Oh, qué bien va, ¿eh? Se lo he quitado la gorda Ay, el Juanito casi hace un recto Oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno El culo atrás Vamos, para arriba Se lo he quitado la gorda El extensor del freno Se lo he puesto a esta Y muy bien Total, que me tocara comprar otro Porque este ya ha llegado para quedarse Ah, y unas plantillas Tengo que comprarme para las botas Que me noto el pie muy suelto Llevo unas botas hoy de trail Y seguramente le quité las plantillas Para ponérselas a la gota de enduro Y allí se ha quedado Y sí, noto el pie Me falta un poquito de sujeción Por lo demás, bien No sé ni qué me voy a llevar de ropa Porque es diciembre O sea, frío va a ser seguro Arriba al Atlas Quizás un par de guantes Uno para el sur Y otro para el Atlas Las bragas del cuello Sí Y la ropa, pues nada Un traje de cordura Y con protecciones y fuera Y botas llevaré estas Oh, qué bonito, tío Venga, ese culo atrás Y subimos Eh, Juanito No me tires una piedra, eh Voy a limpiar la cámara Que vosotros queréis 4K Y 4K y el polvo Pues como que no Venga ese culo atrás Sin tocar el freno No vale Esto con agua tiene que ser también divertido, eh Buah, esta pista es muy bonita Falta que la hubieran regado un poco esta semana Venga, Juan, sube el culo Ahí estamos, ahí estamos Si la piedra suelta igual que la arena Es echarte atrás Y darle un poquito de alegría Y darle un poquito de alegría Pero no pasas todo bien Buenas, jefe Vamos, saltito Buah, buah Madre mía Yo me atrevo ni a saltar Es que no veo lo que hay detrás ¿Tú qué opinas de que las motos vayan por los caminos? Hombre, ya un gente rompa Que rompen, ¿no? Yo tengo un campo ahí arriba Sí A rompen Bueno, pues cambiamos de guía Nos ha tocado Aureli Sí, sí El que antes ha hecho el recto Y ahora llegaremos hasta Falset Donde la Katy tiene que repostar Porque tiene el depósito de origen Y hace 100 Pero es que hoy ni 100 Eso es porque ha ido despacio Y en marchas largas, ¿sabes? Eso dice Maricón Nos ha llevado toda la mañana con la lengua afuera Ahora ya no corre Porque si no, no llega Y aquí Y claro, aquí Si le tengo que prestar gasolina Aquí el litro de gasolina Vale dinero, ¿eh? ¿Ya? ¿Te has quedado sin gasolina? No he pagado yo A comenzar a la bajada Uff Huelo a pobre, ¿eh? Que lo pobre es porque no le queda Huelo, huelo mucho a pobre, ¿eh? Sí ¿Por qué momento me quedo ya? Pues le va a costar la gasolina A ver, si normalmente va a unos 72 Yo no sé, le voy a cobrar 4 euros el litro Le puedo cobrar Estamos lejos de una gasolinera, ¿eh? Bueno, con la más cerca de la gasolina Más barata es Entonces casi que prefiero Que se quede Que se quede sin gasolina por aquí Atención Ahora cuando pasemos Marsá Le voy a dar un repaso a Aureli ¿Vale? A ver si esas pegatinas que lleva Si le digo hasta luego Ooooo Bueno, 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 me preparo, me preparo. Bueno, hasta la próxima, eh. Adiós chulo. Estoy grabando, eh. Vale, vale. Venga. Si no quiera salir otra vez, ya más tarde. Bueno, vámonos para casa, que hoy toca paella. Son las 13.35. Estoy lejos de casa. Vamos por carretera. A ver la jefa que dice. Esto hay que hacerlo así, me imagino, ¿no? Y ahora aquí el stop. Esto es falset. Tierra de vinos. ¿Un KTM? Hostia, es un accidente, tío. He visto la parte de atrás. Y esta, ¿qué hace? Muy bien. Bueno, ruta guapa hoy, eh. Joder. Tenía ganas ya de... De una ruta así de mañana. Además, he hecho un día fantástico. Lástima lo del polvo. Pero bueno. Preferencia nosotros. Tía que bien, me ha sentado la cervecita. Bueno, chavales. Otro día más y mejor. Adiós. Tía que bien. Estoy muy bien. No tengo nada.